A su vez, si desde una perspectiva como la que nos ubicábamos, donde las ideas matemáticas de los alumnos, que los alumnos y las alumnas van elaborando a propósito de los conceptos, de las tareas que enfrentan, forman parte de los conceptos que la escuela quiere transmitirles, es decir, forman parte del proyecto de enseñanza que lleva adelante cada docente y, en consecuencia, el mismo docente interviene en la producción del contenido de su trabajo, se vuelve imprescindible una participación activa de los mismos docentes en los sentidos a comprender los problemas que ellos mismos se enfrentan al enseñar matemáticas. Bueno, eso es lo que intentamos hacer, digamos, nuestro proyecto lleva adelante y estudia aquellos conocimientos matemáticos y didácticos que se elaboran en reuniones conjuntas entre maestros y miembros del equipo de investigación, que se llevan adelante periódicamente en las escuelas en las que se desarrolla el proyecto. Y, de alguna manera, la aproximación colaborativa en la que nos inscribimos lo que busca es producir conocimiento en esta actividad conjunta, a partir de la confluencia, distintos intereses, distintas preguntas, distintas experiencias, distintos posicionamientos, distintas miradas, prácticas de investigadores y docentes en la construcción de una trama de una producción original que reúna, digamos, aportes de unos y de otros, saberes de unos y de otros. Bueno, se apunta de esta manera a que las distintas posiciones que aparecen en ese espacio se puedan presentar de manera fundamentada y en un clima de confianza. Esto, bueno, intentaba hacer como una introducción general a nuestro trabajo. Ahora vamos a pasar al ejemplo, al episodio que seleccionamos, que tuvo lugar en una escuela, la Escuela 30 de Long Jams, de la provincia de Buenos Aires, de la que en ese momento, en el momento de este episodio, Paula era directora, en donde nos reunimos quincenalmente con un docente de cuarto grado y también un integrante del equipo de orientación escolar y la directora durante dos años con este grupo. ¿Sí? El episodio que vamos a compartir es un episodio de estas reuniones, de ese momento. Bueno. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. Como decía María Emilia, en este marco del trabajo colaborativo entre docentes e investigadores, y teniendo en cuenta que a partir del año 2016 se comenzó a trabajar en esta escuela y con este grupo de docentes, es que aparecen varios interrogantes. Es así como surge al inicio del trabajo colaborativo abordar el análisis de las relaciones aritméticas que están involucradas en los procedimientos de los niños con el foco puesto principalmente en los problemas de arresta. Es una preocupación que surge de las necesidades planteadas por los docentes de entender principalmente cómo resolvían los niños, cómo acceder a lo que los niños están pensando, cómo interpretar las producciones escritas de los alumnos, entre otras. Y en este contexto se propone problematizar en el espacio y plantear como objeto de esta indagación posibles contribuciones que el docente pudiera realizar a esas producciones infantiles. De esta manera es como surgen diversos problemas de arresta que cada uno de los docentes implementaría de su grado. Luego de esa implementación traerían las producciones al espacio colaborativo. En esta oportunidad nos vamos a detener en un episodio a partir de un problema de arresta llevado a la escuela por la docente de cuarto grado. Una cosa importante que quería resaltar antes de presentar el problema es que el ambiente en el cual se trabaja en el espacio colaborativo es de sumo respeto por las ideas de los docentes, respeto por las producciones de los niños, y además de suma confianza entre los docentes y los coordinadores que permiten que las mismas se abran de manera total, sin miedo a decir esto o aquello no me salió como esperaba, ser totalmente sinceros al exponer sus prácticas en el aula. Y cuando hablamos de respeto por lo que dicen los docentes y también los niños, es fundamentalmente en un sentido intelectual. En tanto se considera que lo que hacen, cada decisión, tiene detrás ideas, conocimientos, que las sostienen y se tratan de comprender. Ahora sí, el problema al cual me refería es el siguiente. El estadio del Club Brom de Adrogué tiene capacidad para 1.925 personas, en cambio en el Club San Martín de Bursaco entran 1.080 personas. ¿Cuántas personas más entran en Brom de Adrogué que en San Martín de Bursaco? Una vez que la maestra llevó a cabo la implementación del problema en el aula, la misma comenta que en el espacio colaborativo, su preocupación por lo costoso que le había resultado a los niños entender qué debían buscar a partir del enunciado. Dado que en ese momento eran unos cuantos niños los que parecían no comprender lo que debían hacer, la maestra propone imaginar que los estadios tenían una capacidad para 5 y 10 personas respectivamente. Inmediatamente los alumnos respondieron que había 5 personas más que en el segundo. Pero para sorpresa de esta maestra, no todos pudieron volver al problema original y poner en juego algo de la estrategia utilizada con esos números pequeños para resolverlo. Así lo expresaba la maestra en ese momento. No solo es un problema de número, volviendo al enunciado original, se complicaba, el enunciado no es claro para ellos. Santino, que es un alumno, te puede decir la respuesta. El tema es después mostrar el procedimiento por el cual lo hizo. ¿Cómo sabes que hay 5 más? ¿Cómo te diste cuenta? Es decir, la maestra explicita en el espacio colaborativo su desconcierto frente al no funcionamiento de la disminución considerable de los números. La intención de bajar los números se acompaña de la intención de que el niño utilice un procedimiento eficaz y puede identificarlo para luego extenderlo a los números mayores del enunciado original. Esta escena del aula compartida nos muestra a una docente siempre preocupada porque los niños si no puedan comprender el enunciado, que ella reconoce como complejo. Interviene y encuentra que su acción no funciona como esperaba para toda la clase. Se inicia entonces en el espacio colaborativo un recorrido de problematización de su intervención, ya que el hecho de que no haya cumplido su expectativa requiere para ella algún tipo de explicación. Y este tipo de explicación, ella intenta con esta muestra de todo su trabajo y esta sorpresa, trata de encontrarlo entre todos en este espacio colaborativo. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Patricia García, que continuará con el desarrollo de este episodio. Gracias. Bueno, buenas tardes. Y retomando lo que decía Paula, a nosotros nos interesa destacar el carácter productor que tuvo acá la expectativa no cumplida de la maestra, o sea, los chicos pudieron resolver el problema para números fáciles, bajos y fáciles de relacionar entre sí, pero eso no los llevó a resolver el problema con los números más grandes. Entonces, ahí hay un desconcierto, una sorpresa, y eso se constituye en fuente de problematización en nuestro espacio colaborativo. Eso dio lugar a una cantidad de producción de ideas, tanto en el espacio como en nuestro equipo. Las preguntas que empezaron a aparecer fueron, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no pueden? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Nosotras propusimos una hipótesis que tiene que ver con que esa obviedad que presenta esa diferencia, los modos que los chicos la pueden llegar a dar, digamos, de manera casi automática o inmediata, no permiten ponerse a pensar cómo se obtuvo y así reutilizarla para números mayores. Bueno, propusimos, en el calor de la discusión allí en el espacio, proponerles a los chicos el mismo problema, pero incluyendo una cantidad de pares de números para las capacidades de los estadios. Digamos, nuestra intención era explorar, buscar mejores condiciones para que los chicos puedan reconocer la relación que se estaba jugando cada vez, y el supuesto nuestro era que si hacemos funcionar la relación varias veces, en cada caso estaríamos como mejorando las posibilidades de conceptualización de los chicos. Bueno, no dijimos en ese momento por qué proponíamos lo que proponíamos, pero lo propusimos de todos modos. A partir de esa idea muy general y de esa anticipación muy general de proponer esos pares de datos y sostener el mismo problema, la misma estructura de problema, la maestra toma una cantidad importantísima de decisiones. Por ejemplo, respecto de los números que va a poner, de las parejas de números que va a poner, del modo en que los va a presentar, ahí tenemos una... Esta es una producción de una de las nenas que nos muestra también cómo la maestra presentó el problema, o sea, sostiene el enunciado una vez, después pone las parejas de números que son capacidades de estadios a modo de tabla, y bueno, de alguna manera por ahí eso resaltaría el carácter variable de la capacidad de los estadios, pero la invariancia de la estructura del problema. Y además, toma decisiones respecto de de un montón de cosas, de cómo va a intervenir, de cómo va a intervenir en el inicio del problema, durante el problema, qué les va a pedir, que anoten, ella también les dice, bueno, yo anoto, si ustedes me dictan, qué anotar, en fin, una cantidad de cosas importantes. Por ahí los números, bueno, no para vos, bueno, si querés, Mari, ponelo un cachito, apenas nomás, la misma, si podés, si no, no importa. Nosotros no conversamos con ella sobre las razones por las cuales ella ubica a esas parejas de números, pero es claro que no son al azar esos números. Ella tiene intención, tiene una, no son ingenuos, busca algo con esos números. El que saca números muy chicos los va agrandando, en algunos casos se puede ver, por ejemplo, 8 y 10, o sea, ella había hecho con 5 y 10, pero después pone 8, 10, 20, 65, 100, 200, 102, 200, vemos que llega hasta los 10.000, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, una hipótesis que podemos hacer es que, bueno, por ahí algunos pares, 100, 200, si calcula 100, 200, les puede servir como apoyo para el que sigue, o sea, me apoyo en ese para hacer 102 y 200. Bueno, aunque eso no lo conversamos con ella. Digamos, eso así ya podemos sacarla. en pocas palabras, digo, entre esa idea general de proponer un problema y varios pares de datos con la intención de que el cálculo de la diferencia se vaya haciendo accesible, pero no evidente, y la forma, la configuración que adopta la tarea en la clase, hay una cantidad importante de marcas propias de la maestra. Bueno, ella va al aula, propone el problema y en la próxima reunión, en la siguiente reunión nuestra, viene muy entusiasmada, ella comenta ese entusiasmo, lo comparte con las compañeras, en el grupo se comparte, todas, nos entusiasmamos, y trae producciones, fundamentalmente aquellas producciones de los chicos que se habían mostrado más distantes de la comprensión del problema. Hay, bueno, se arma una discusión, un compartir ahí en el espacio y en ese diálogo aparecen unos elementos importantes que queremos, lo tenemos, el diálogo hay un diálogo que se da en el espacio entre la maestra que es la que lleva esto al aula, o sea, dialogamos todas, pero trajimos una parte que dialoga la maestra con la directora. Quiero, quiero, primero, voy a leer esto, pero solamente voy a comentar primero un cachito del principio que dice M2 es la maestra que lleva este problema a su clase, y dice yo me resisto un poco o me resistía un poco a volver sobre lo mismo. Sigo leyendo, si esta idea, sí, dice, esta idea de que uno vuelve al contenido desde otro lugar, pero quizá al mismo anunciado, la misma situación, a la misma situación no, pero pareciera que a veces, pero el mismo anunciado cambiando las cantidades dio otro resultado, hubo más logros, se sienten más seguros, es el mismo anunciado con distintas cantidades, los resultados son otros, y hay un conocimiento y hay unas variables que salieron de ahí. Digamos, paro acá, ahora después sigo leyendo, pero paro un cachito acá, porque nos interesa, ahora lo vamos a seguir mirando, pero un poco queríamos resaltar esta idea de que ella dice, yo me resisto, yo me resistía a volver sobre lo mismo. Y nosotros nos preguntábamos, bueno, si ella, porque es una característica de ella, no para esto en particular, digamos, ella nunca quería volver sobre lo anterior, entonces nos preguntábamos, bueno, ¿por qué volvió? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Aunque se resiste, vuelve. Una posible interpretación, que no la chequeamos con ella, es que ella hace algo, aunque no confíe en esa estrategia, porque probablemente lo que esté trabajando allí es esa dimensión exploratoria que este grupo colaborativo ha sabido construir a lo largo de estos cuatro años, ¿no? Hace cuatro años que estamos allí y hay un trabajo exploratorio ahí que se fue asumiendo en cuatro años, ¿no? Es como esa actitud de búsqueda, de que, bueno, tengo una pregunta y voy y busco, y busco, bueno, en este caso la búsqueda que sería, bueno, cómo hacer visibles unas relaciones que están implícitas en un problema y las quiero hacer explícitas y porque el espacio colaborativo te da varias cosas, te da confianza, te da sostén, pero también te da un compromiso y por ahí ella pudo haber pensado, bueno, no confío mucho pero lo voy a hacer y lo voy a hacer porque si no no avanzamos. Bueno, eso, eso, por un lado, de, refiriéndonos a esa parte que ella dice me resisto, queríamos contarles eso también. En la conversación, en la conversación, si se puede, la vemos un cachito otra vez, perdone. Ahí va. En la conversación ella dice, o sea, ella dice, bueno, no es lo mismo, hay unas cantidades variables y la directora les dice, es que por ahí, le dice a la maestra, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que saben lo que tienen que hacer. Pero ahora me varía la cantidad y tengo que ver si eso que ya sé que tengo que hacer tengo que ver si eso lo puedo hacer con otros números. Sí, ya está. Hasta ahí era. Bueno, acá en este diálogo, gracias, Mari, acá en este diálogo, no, gracias de esa diapo, en este diálogo, lo que se nos hacen visibles son unas condiciones posibles para el aprendizaje. O sea, el permitir saber qué hay que hacer, explorarlo para otros valores y la seguridad que eso puede dar. Nosotros pensábamos que desde nuestros análisis didácticos no siempre tenemos en cuenta estos elementos, estos aspectos que tienen que ver con cierto confort de la clase que es necesario o que resulta necesario para sostener a los chicos en la tarea que se les propone. Bueno, esto por un lado. También queríamos compartir algunos otros, este es algo que rescatamos, otros análisis queremos compartir y tienen que ver con que nosotros el análisis previo que hacemos de la tarea nos nos viene muy bien como para abrir un conjunto de condiciones posibles para el aprendizaje. Pero en este caso además hay una cantidad de intervenciones de esta maestra que tienen que ver con que anoten lo que van haciendo expliciten la forma y escriban la forma en que lo resolvieron ella se ofrece escribir busquen hasta donde tienen la misma cantidad los estadios para poder reconocer la diferencia o sea y todas estas intervenciones están en estrecha relación o en íntima relación con lo que va sucediendo con lo que el chico va haciendo en ese momento y en ese sentido como esas intervenciones van en diálogo directo con lo que el chico hace ¿qué posibilidades hay de predecirlas? Bueno es como que nos llevó a nosotras a reconocer esa imposibilidad de prescribir mira con estas actividades o esta secuencia vamos a garantizar estos aprendizajes bueno nos llevó a reconocer que no hay una cantidad como decíamos de intervenciones de decisiones que son y tienen que ver con lo que va sucediendo en el momento y que no las podemos anticipar eso por un lado además y como último después le doy la palabra a Moni como último o sea queremos resaltar todo el proceso de producción que supone una contextualización de una propuesta general una propuesta amplia o sea lo que nosotros vimos en este ejemplo es que la maestra ajusta esa idea esa idea general de proponer pares de datos con componentes particulares ella en función de que y bueno ella conoce bien a su grupo conoce a cada uno de los chicos sus que en un conocimiento de sus opciones conocimiento de lo y además de lo que va sucediendo y en ese sentido esto confronta bastante con la idea de aplicación de teoría didáctica o sea más bien lo que podemos ver en este ejemplo es que se pensó un proyecto una propuesta de enseñanza que toma como referencia ideas conceptos de la didáctica pero que también supone un trabajo de producción personal porque la porque la voy a pensar para mis alumnos digo ella para sus alumnos no sé si me expliqué pero bueno cualquier cosa nos preguntan y ahora le dejo la palabra es que es que retomo ahí retomo en esto que decía Patricia el análisis de este episodio a nosotros nos llevó a identificar que la propuesta contenía muchas decisiones de la maestra un conjunto de decisiones que ella va poniendo en el aula ahora lo que sí también podemos decir es que las discusiones que se dieron en el encuentro colaborativo o sea investigadores y docentes colaboraron con la construcción de una intención que entonces va aportando la maestra y que la va poniendo en juego de hecho en el ejemplo que decía Patricia ella se resiste sin embargo sostiene el problema cambiando los pares de datos pero sostiene el problema cosa que antes ella se resistía a esto y de alguna manera las discusiones la llevaron a eso como decía Patricia en realidad esta idea de colaboración confronta con la idea de aplicación pensamos que no se trata entonces de una aplicación de conocimientos didácticos a las prácticas de enseñanza sino que la maestra tiene una elaboración particular de estos conocimientos y toma de los dos conocimientos toma conocimientos de la práctica que le aportamos nosotros y toma conocimiento de la teoría que le aportamos nosotros y toma conocimientos de la práctica de ella de sus compañeros ahí hay una reelaboración personal que hace la docente y que aunque el marco en un principio lo ponen los investigadores ese marco se va transformando con el aporte de todos los docentes está la mirada del investigador que se involucra en los problemas de la práctica le aporta capacidad analítica pero también está la mirada de los maestros que le dan contexto porque son ellos los que traen los problemas concretos de sus prácticas por tanto para nosotros la idea es ir entonces por la construcción de espacios comunes donde puedan converger problemas de enseñanza con prácticas de enseñanza y prácticas investigativas esa es un poco la idea que nos lleva y en este sentido queremos explicitar una de las tensiones que a propósito que aparecen ahí a propósito de la construcción de la colaboración que es una tensión que identificamos entre capacitación colaboración nosotros desde el inicio del proyecto vimos que había una distancia entre un carácter más colaborativo dado los intercambios que proponíamos con formas más usuales que toma la capacitación que bueno tienen una impronta más prescriptiva y que en general le asignan al docente un lugar de aplicador pero en el contexto este de encuentro colaborativo los docentes van adoptando una posición de exploración frente a estos problemas de enseñanza y nosotros junto a ellos digamos ellos van exploran traen los problemas de enseñanza y vamos ahí como armando una exploración conjunta podríamos decir una discusión y entendemos que es una condición constitutiva de la colaboración o sea estamos ellos y nosotros todos identificando problemas de enseñanza en un principio los maestros plantearon preocupaciones sobre la enseñanza y nos dábamos cuenta de que esperaban respuestas es más nos decían a ver qué piensan directamente y bueno creemos que esto tiene que ver con prácticas con posiciones que se vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo donde algunos hacen la práctica y otros dan las respuestas y aportan por eso para nosotros la colaboración aparece en tensión con la capacitación y nos permite comprender más la complejidad que portan estos encuentros colaborativos la verdad es que ponernos juntos a interpretar los trabajos de los chicos de los alumnos y alumnas que traían los docentes permitió que surjan preguntas comunes o sea preguntas de ellos y también nuestras y ahí íbamos como con esas preguntas de ambos tratando de discutir y de llegar a algún punto por ejemplo cuando nos preguntábamos qué matemática hay detrás de las producciones elaboradas por los chicos esa esa fue una pregunta que se fue transformando porque al principio nos hacían a nosotros la pregunta sin embargo después se convirtió en una búsqueda compartida y una búsqueda compartida porque ellos traían ahí in situ al encuentro colaborativo traían las producciones de sus alumnos entonces nosotros no conocíamos el material entonces ahí en acto digamos ofrecíamos marcos que tenemos para la interpretación pero también salían nuestras dudas nuestras idas y vueltas nuestras incertidumbres eso eso fue creando un clima de confianza entre nosotros donde cada uno bueno muestra lo que tiene lo que tiene y lo que falta se motorizó ahí nosotros creemos una actividad exploratoria por parte de los docentes y decían bueno pero para ese problema que estamos hoy acá viendo yo lo quiero llevar al aula quiero saber qué hace fulano qué hace su compañero si lo que hacen en este problema lo usan para otro creemos que la necesidad de tomar en cuenta las ideas de los chicos que estaban implicados en las resoluciones fue armando como una dinámica que iba de la interpretación de las producciones a pensar juntos y proyectar interacciones y ahí se fue armando una zona común decimos una zona común que de ellos y nuestra que ya éramos ya éramos ahí un común y esto contribuyó mucho a la construcción de la colaboración y realmente no lo teníamos identificado al iniciar el proyecto claro que hubo deslizamientos a la capacitación estos ocurrieron igual bueno porque venimos venimos de ahí y además porque nos salía ofrecerles respuestas a las demandas de los maestros los maestros preguntaban cosas y bueno nosotros tenemos muy naturalizados algunos recursos didácticos y nos salían como soluciones generales los maestros por una cuestión de confianza aceptaban llevarlo al aula pero nos demos cuenta y nos dimos cuenta que en realidad eso no contribuye a la constitución de la colaboración bueno para finalizar entonces nosotros podemos decir que identificamos condiciones para el trabajo colaborativo una es transformar las demandas que aparecían ahí en interrogantes no para nosotros sino en interrogantes para todo el grupo para investigadores y docentes por otro lado nos llevó a revisar estos repertorios que nosotros portamos como investigadores y ponerlos en diálogo y ponerlos en diálogo con las preguntas que surgían ahí en el encuentro colaborativo no recitado digamos sino que realmente entren en diálogo con los problemas que surgían ahí y bueno finalmente también intentar de sostener producción de fundamentos acerca de las decisiones de todos los integrantes o sea fundamentar nosotros intentar que fundamenten ellos o sea que esto sea un motor de producción esas nos resultaron a nosotros condiciones que creemos que favorecen la colaboración y que por otro lado nos distancia de nos distancia explícitamente de unas prácticas tradicionales de capacitación bueno acá cierra nuestra exposición pero esperamos abrir un debate en torno a esta situación a esta propuesta o a otras dudas que ustedes tengan sí bueno si alguien quiere participar se puede desmutear y bueno hablar tranquilamente lo pueden hacer María Chiara está leo la pregunta ¿cuál sería un ejemplo María Chiara estás por acá acá ¿cuál sería un ejemplo que se haya dado de una elaboración de fundamentos? bueno tendríamos ahí que buscar ejemplos no sé si ustedes lo tienen no pero digo algo sí dale la explica o sea digo algo y se suman por favor hay una hay una en el ejemplo hay una explicación en el ejemplo de los pares de datos hay una unos fundamentos que da la directora de por qué funciona en ese ejemplo ¿no? o sea es lo que porque funciona porque los chicos van a en este ejemplo estoy diciendo porque si no tendríamos que ir a muchos a otros no hay problema podríamos ir a otros pero cuando la directora le dice bueno mirá por ahí esto esto funciona porque los chicos se van dando cuenta cuál es la relación que está funcionando y esa relación la pueden explorar y la pueden explorar funciona y les da seguridad ahí hay un fundamento que no nosotras no lo dimos nosotras propusimos esa estrategia pero en principio ese fundamento se armó en el espacio sí y por ahí una cosa que quería decir es que no es que o sea la elaboración de la búsqueda del fundamento es como un proceso y se va alimentando en ese sentido cuando la maestra viene y dice bajé los números la idea de bajar los números tiene un supuesto atrás digamos que con eso se alivia la complejidad del problema y ella pensó que con eso se zanjaba todo el problema y dice pero hacemos esto y algunos sí después pueden volver al problema inicial y otros no resuelven con los números bajos y otros no entonces su supuesto ahí choca con esos datos o sea funciona pero en algunos casos sí en otros casos no y hay una pregunta y la pregunta está buscando fundamento porque el fundamento que tenía no me no me funciona bien para explicar qué pasa acá ella está buscando o sea ahí hay una posición de fundamentada en el sentido que está buscando esa fundamentación tengo una idea que está jugando exacto y este y cuando ella dice parece que no es solo cosa de números dice ella no es solo cosa de números hay otra cosa que está interviniendo sí se me ocurre esto también que tiene que ver con no sé pero a mí me parece que había algo ahí que tiene que ver con la complejidad del con la complejidad del contenido o sea del objeto que hay que estudiar porque también hay una pregunta de qué pasa qué es lo que no entienden en definitiva si bajé los números y hay como un armado de que la complejidad la tiene el problema hay unas razones ahí que son razones nuevas no es que los pibes son los que no pueden es la complejidad del objeto y ahí hay como una como un movimiento que es de una que ya en el espacio ahora va esto pero yo lo que quiero resaltar es que hay un movimiento de pensar la complejidad que puestan los chicos a ponerla a darme cuenta a tomar conciencia de que el problema de cálculo porque es un cálculo de distancia y una comparación de cantidades es un problema complejo entonces ¿por qué no pueden? ¿qué no entienden? ¿qué no pueden? hay una construcción de argumentos que se va dando en la construcción en la elaboración del trabajo no es a una palabra un argumento sino más bien que esos argumentos se van haciendo en un proceso no sé qué les parece a mis compañeras y al mismo tiempo eso de alguna manera es una base también para la fundamentación de la estrategia de sostener el mismo tipo de problemas que parecíamos en principio no fundamentado María perdóname María Kiara sí señora acá estoy no sé si te respondemos no sí yo me pareció interesante en el ejemplo que ustedes plantearon ver a qué remití esta idea de elaborar un fundamento y que me parece me podía imaginar un montón de cosas pero quería esto que están contando un poco que es como un poco la cocina del intercambio entre los docentes y lo sospecho lo que ellos podían ir capturando de todas las idas y venidas las prácticas los análisis hay un largo plazo ahí porque es la construcción de pasar de ver lo que hace un pibe en términos evaluativos en términos de si está bien o no está bien a pasar de concebirlos en términos de lo que está en juego eso es un un trabajo y el otro intenso y el otro trabajo es bueno acá el problema no es que el pibe hay una razón hay unos argumentos que hacen que esto sea es el objeto es difícil estar claro y digo que también estamos como tratando de ver cuáles son los supuestos o ideas todos juntos en el espacio que están detrás de las decisiones que toma que toma el docente o sea esas decisiones tienen supuestos detrás muchas veces implícitos muchas veces sin conciencia de ellas y uno de los objetivos del espacio es que podamos como ir explicitando buscando esas ideas que están detrás de las decisiones para poder analizarlas ver si efectivamente funcionan si necesitan ser transformadas ajustadas integradas en un marco más general como pasó de hecho con la estrategia digamos de bajar los números la estrategia de bajar los números tomó otro significado en una estrategia más general que era la de sostener la estructura del problema ¿no? O sea no es que no funcionó eso decís Mari no es que no funcionó sino que la estrategia se amplió se inscribió se volvió más amplia se enriqueció ¿no? o sea hablamos de fundamentación por un lado o sea el proyecto sostenemos la idea de construir con los maestros un proyecto de enseñanza de la matemática donde los chicos puedan hacer matemática de manera fundamentada entendiendo las razones por las cuales hacen lo que hacen y también nosotros queremos construir un proyecto de enseñanza fundamentada donde podamos acceder a las los supuestos o las ideas que están detrás de las decisiones que tomamos y poder analizarlas explícitamente ¿no? para ver cómo juegan bajo qué condiciones cómo ajustarlas en función poder trabajar sobre ellas más conscientemente ¿no? sobre algunas muchísimas la gran mayoría se nos escapa pero digamos sobre algunas entonces a eso refiere la fundamentación Patry yo estoy pensando muchas gracias ¿puedo un aporte de... dale, dale dale de Sadowski no, no los hombres primero no no ay, ay, ay en fin vamos a dejarlo ahí no un plus que retomo lo que decía María Emilia cuando se plantea la posibilidad de que los alumnos jueguen un papel protocónico en los procesos de producción y fundamentación de relaciones matemáticas había un desafío que era muy fuerte en los encuentros que tenía que ver con interpretar esas producciones de los alumnos y esas interpretaciones al igual que muchos fenómenos de la clase también demandaban alguna fundamentación bueno yo interpreto que este alumno hizo esto esto y esto y hay que tratar de sostenerlo por algún motivo no puedo no intentábamos que sea solo una opinión sino que bueno si hay una escritura hay unos números que aparecen hay que rastrear ahí los motivos por los cuales el alumno hizo esto que hizo y qué relaciones matemáticas están intentando jugarse ahí adentro y eso también es insumo para la interacción entre ese docente y ese alumno entonces hay como distintos aspectos que requieren entenderlos y explicarlos para poder seguir avanzando en un cierto tratamiento era dale Sadowski Patricia yo que volviendo un poquito al ejemplo me parece que también pasaron dos cosas porque la maestra al principio lo interpretó como una dificultad en la comprensión del enunciado que es una interpretación bastante frecuente pero digamos bueno Patricia subrayó muy bien que a pesar en la asunción de una posición exploratoria a pesar de que no está convencida igual lo asume y se hace preguntas pero cuando se analiza por qué funcionó yo recuerdo que creo estoy casi segura que la maestra decía entendieron con este conjunto de números terminaron de entender el enunciado o sea ese enunciado que no entonces ella dice al principio yo no quería volver al mismo problema pero ella después se da cuenta de que no es el mismo problema con distintos números que el problema va cambiando pero a la vez en esa sucesión de cambios se termina de entender el enunciado o sea el enunciado como una cosa que no es previa a la resolución que la resolución digamos aporta la comprensión de ese enunciado todo eso digamos arma como un argumento que tiene carnadura en la experiencia ¿no es cierto? y esa relación entre esa argumentación y la experiencia concreta también consolida un fundamento para la enseñanza ¿no es cierto? porque digamos si no hay enunciados que salen del campo de la didáctica a la matemática que terminan siendo declarativos y prescriptivos para las y los maestros ¿no es cierto? y de alguna manera poder o sea le damos mucho valor a la interpretación a posteriori de por qué había funcionó tanto como por qué no funcionó como por qué sí funcionó porque la construcción de fundamentos también se arma ahí ¿no es cierto? y ahí un poco la práctica el análisis de la práctica ya realizada como posibilidad de construir esa fundamentación que no necesariamente está antes ¿no? eso eso también es interesante no es que tenemos bueno vayamos vemos vemos nos hacemos unas preguntas y y en función de lo que pasa podemos consolidar un argumento ¿no? eso también lo vemos como interesante eso hay gracias hay otra pregunta que dice Analia Analia dice Analia ¿cómo era la dinámica interna del grupo de los investigadores? del grupo de investigadores Analia hola Analia primero hola 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 bueno yo lo que quería preguntar era sé que ahí es muy breve el modo de escribir a mí me parece interesante muy interesante el trabajo colaborativo que comparten por supuesto que comparto las potencialidades que tiene el trabajo colaborativo y bueno a mí me gustó una expresión que decía Patricia cuando compartió cuando contaba las decisiones de la maestra y cómo iban trabajando ahí en ese espacio colaborativo y habló de marcas propias de la maestra yo digo bueno me pregunto a ver podrían compartir cuáles eran las marcas propias de los investigadores a propósito de esos espacios colaborativos cómo hacían esa selección cómo se organizaban cómo se organizaban internamente para poder absorber la riqueza lo mayor posible la riqueza después que se va a desatar de alguna manera en el grupo colaborativo si hay si quieren contar Moni un poco si quieren cuento cuento un poco y ustedes me ayudan Moni la selección de escuelas se hace en parte con algunas escuelas conocidas pero en conjunto con el inspector digamos con los inspectores con las autoridades siguiendo así como siguiendo la línea de la jerarquía institucional en este caso además que la conocíamos a Paula así que teníamos ahí unas condiciones hemos trabajado en otras escuelas también con algunas cosas similares y otras distintas pero digamos la dinámica es se organizan el grupo de trabajo cada 15 días aproximadamente en reuniones donde compartimos donde analizamos empezamos a analizar algo que les preocupe a las a las docentes son hasta momentos han sido docentes de una misma escuela se analiza alguna cuestión que les preocupa a ellas como explicaba hoy Paula una es entender lo que hacen los chicos para poder intervenir qué pasa en particular con la resta o sea se va problematizando a partir de cuestiones que ellos que los docentes traen al espacio y buscamos junto con ellos maneras de ir a buscar información al aula para poder saber más sobre aquellas esas preguntas que nos hacemos la búsqueda el hecho de ir con este problema iba en ese sentido vamos al aula a ver qué hacen y después dale dale perdón no no también iba a decir yo por ahí decime Analia preguntó sí 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 por ahí yo me imaginaba cómo era la organización nuestra en el sentido que siempre Patricia nos advertía sobre esto de grabar no sé si a eso grabábamos las reuniones y desgrabábamos con la celeridad suficiente para tenerlas y las teníamos que analizar todo eso en el periodo de 15 días porque cuando las analizábamos íbamos proyectando la siguiente reunión no sé si esto también tenía así de la organización nuestra y armábamos una síntesis y llevábamos la síntesis de la reunión anterior y con eso abriamos en general la organización era así pero yo no sabía si era esa organización y de todas maneras de todas maneras creo que conviene digamos aunque es más metodológico contarles que estábamos muy cerquita digamos las reuniones en las escuelas son cada 15 días y en esos 15 días desgrabábamos hacíamos las síntesis y nos reuníamos para un análisis que de alguna manera nos permitiera discutir y ir también al encuentro con los docentes con una discusión hecha entre nosotros ¿no? con hipótesis con preguntas también como que nada nos preparamos estamos muy cerquita de la situación ¿no? es una situación que se da en el campo cada tanto ¿no? y había mucho trabajo de elaboración reelaboración volvíamos al principio y llevábamos por adelante la prosecución de cada eje bueno llevábamos preguntas a ellos preguntas a la directora ¿no? por ahí eso ayuda o sea una cosa no sé Analia era por ahí la cosa que preguntaba o sea también vale dale no 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 me interesa como encontrar algunas ideas que ayuden a favorecer este salto que uno como investigador pretende de reflexionar a encontrar algún eje o alguna dimensión de Analia entonces a mí me interesó mucho cuando dijo por ejemplo que que les parecía como a manera de producción entendí yo de los investigadores que en un análisis didáctico podría estar faltando un cierto confort en la clase que veían como una necesidad para sostener a los chicos en alguna tarea entonces yo ahí ya veo un salto desde una reflexión a un análisis que han hecho el grupo de investigadores que me parece más que interesante entonces bueno yo me estaba imaginando ese camino a ver si podían decir más cosas acerca de ese camino en realidad o sea como te comentábamos un poco hay un grupo donde se produce ese análisis donde nos reunimos con los maestros y por otro lado también nosotros estudiamos que ese es el objeto de nuestra investigación lo que se produce en ese grupo eso es lo que me interesa y estos análisis bueno hay doble función nuestra o sea hay una doble función nuestra que es la de participar de la investigación como actores y después del análisis claro y digamos por eso decíamos que entre reunión y reunión a los piques tenemos que desgrabar hacer una primer vuelta de análisis para preparar esa reunión después eso tiene muchísimas vueltas muchísimas vueltas ese primer nivel de análisis y la síntesis que llevamos arrancamos la siguiente reunión con una síntesis en esa síntesis volcamos algunas cuestiones interpretativas nuestras de lo que pasó en la reunión anterior las volcamos con la intención un poco de chequear cómo lo ven cómo lo piensan o cómo lo ven si es compartido o no esas interpretaciones que nosotros llevamos y también como punta para seguir trabajando como unas puntas posibles para seguir avanzar en el análisis esos son primeros niveles después bueno seguimos como analizando el proceso más en profundidad y los trabajos escritos son parte de esos análisis más en profundidad que se van desarrollando o sea a largo plazo digamos en las corridas de reunión a reunión que se van realizando que también en algún punto no forman parte de la cotidianidad del trabajo con los maestros porque ya pasó mucho tiempo pero también los compartimos con los docentes y también avanzado esto es una construcción las síntesis las hacíamos desde el comienzo de nuestro trabajo allá en el 2012 por ahí fueron cambiando un poquito el carácter de las cosas que incluíamos ¿no? Fuimos incluyendo por ejemplo más voces directas o fragmentos de registros de las reuniones o sea que también no solo analizaba pasamos a analizar no solo el material de las aulas sino volver reflexivamente sobre fragmentos de reuniones sobre cosas que habíamos dicho o habíamos discutido y esto también tuvo un papel productor importante no sé si nos podemos extender sobre eso pero también jugó ese papel o sea por un lado las síntesis que fueron cambiando también su carácter de alguna manera se fueron ajustando a medida que íbamos aprendiendo sobre el proceso sobre las cosas que generaban mejores condiciones para sostener la producción del espacio y también ya avanzado un par de años no sé si el primer año o el segundo año empezamos como a elaborar balances del trabajo de todo el año como una macro síntesis no un balance del trabajo de todo el año que también nos servía por un lado de registro y para poder contar en simultáneo con los puntos centrales de la producción de los núcleos de la producción del año pero a veces también para tener como base de intento de relanzamiento del trabajo eso también es parte de lo que hacíamos los investigadores para bueno llevar al espacio no sé Analia si esto responde si sí 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 me da una idea más clara del modo de trabajo que ayuda a este análisis que es parte de la tarea del investigador esa forma parte de bueno esa capacidad analítica es la que tiene que hacer el investigador sí agrego algo agrego no además de lo que lo que plantearon las chicas que muchas veces las cosas no funcionaron para nosotros como nosotros las esperamos en relación al grupo estoy hablando no relación al aula en relación al grupo de maestras o maestros con los que estábamos trabajando y normalmente esas fueron preguntas para nosotros ejemplo al principio quisimos muy muy al principio nuestra idea de aproximación a lo colaborativo y por ahí esto se puede juntar con la pregunta que está haciendo el INA pero ahora ahora le damos lugar nosotros quisimos planificar un tema de trabajo planificar una secuencia alrededor de algún contenido esa era nuestra idea inicial y nos acercamos con esa idea a los primeros grupos con los que trabajamos y eso no tuvo mucho eco por parte de las y los docentes con los que trabajamos en ese momento inicial que no eran los de esta escuela de la que se comentaron ahora los resultados y eso para nosotros y en cambio generaba muchísimo entusiasmo en la análisis de las producciones de los chicos nos esperaban con eso entonces eso plantea una pregunta y abre para nosotros algunas hipótesis patria te muteaste patricia perdón este digamos el hecho de que ellos no se sumaran tan fácilmente a planificar un tema que hacían un recorte de la práctica diferente de una escala diferente por ahí por lo menos al principio esto no se puede tomar como resultados definitivos a los docentes no les interesa esto y si les interesa esto de ninguna manera pero si lo que quiero resaltar es que el valor de producción que tuvo para nosotros el poder transformar esa resistencia o esa cuestión que aparecía como inesperada respecto de nuestras expectativas en una pregunta una era ¿por qué no están aceptando sumarse hacia la elaboración de una secuencia y por qué si están aceptando con tanto entusiasmo analizar las producciones de los chicos ¿no es cierto? y ahí nosotros empezamos a profundizar y empezamos a analizar la fuente de problematización de conocimiento matemático que también es el análisis de las producciones de los chicos como lo es el de las secuencias pero esta era una entrada que ellos estaban reconociendo como mucho más interesante para ellos porque recortaban más claramente la práctica que estaban desarrollando la que iban a desarrollar a partir del trabajo con nosotros esto lo entendemos como un resultado o sea en el sentido de poder conceptualizar qué valor de producción tiene para los docentes tanto de las prácticas de enseñanza como de la problematización del objeto que enseña algo que en principio nosotros estábamos viendo en otro lado porque venimos de una historia donde asociamos o consideramos un eje de la problematización del conocimiento la construcción de una secuencia de enseñanza entonces bueno por supuesto no es que entonces ahora decimos la construcción de una secuencia de enseñanza no es esto lo queremos dejar lo vemos como un momento del grupo ¿no es cierto? para o sea la construcción de una secuencia tiene un montón de supuestos un montón que en principio no estaban compartidos con los docentes entonces lo que nosotros entendimos en ese momento que necesitamos horas de trabajo muchas años o sea un periodo muy grande de problematización de la práctica en el que se aborden a preguntas se pueden construir preguntas sobre el objeto que den lugar a una construcción conjunta de una secuencia seguro no sé si Elina tu pregunta va por ese lado por otro lado como producto del análisis otro digo para dar este otro ejemplo y ya ¿no? de dos dos cosas que no sucedieron como nosotros esperábamos y que dieron lugar a preguntas que pudimos conceptualizar un poco más en términos de resultados ya esto que voy a contar sí sucedió en la escuela 30 que era el planificar juntos la puesta en común a partir de un conjunto de producciones muy ricas que habíamos analizado de un curso muy muy ricas las producciones y había dado lugar a mucho entusiasmo pero cuando nosotros propusimos la planificación de la puesta en común no se avanzaba mucho más que el 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 no 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 podíamos avanzar en esa planificación más allá de dar lugar a que los chicos expresaran sus sus este sus sus procedimientos y ahí aparece digamos para nosotros una pregunta que por ahí en otro momento se hubiera interpretado como un una dificultad de los docentes este y en este momento nosotros la interpretamos como la 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 gran cantidad de transformaciones de conocimiento que está implicado en la exigencia para los docentes de retomar lo que los chicos hacen y armar un una interacción a partir de ella que sea diferente de lo que ya los chicos hicieron o sea hay un trabajo de producción muy importante este que no está dado y que hay que construirlo en el grupo colaborativo y esto para nosotros también es un resultado ¿no es cierto? porque cuando se habla en términos teóricos de los procesos de generalización de descontextualización parecen operaciones simples son operaciones muy complejas que requieren una lectura del contexto para poder llevarse a cabo y esa necesidad de poder de tener que leer el contexto ahí en ese momento y producir una transformación esa es una necesidad que nosotros como investigadores pudimos reconocer a partir de esa interacción no sé si Ana Lía si se entiende lo que estoy planteando clarísimo no sé si Elina se relaciona eso con lo que vos estás preguntando en realidad como en la presentación de lo que comparten las chicas con nosotros de su experiencia dejar en claro que en el marco teórico definen que no haya distanciar digamos la producción de los docentes de la del equipo investigador es una decisión del equipo ¿no es verdad? entonces la pregunta era ¿por qué por qué deciden distanciarlo? vos contestás a esto de que los docentes no estaban dispuestos a ante la propuesta de ustedes de armar colaborativamente una secuencia los docentes están más interesados en otro tipo de intervención y que esa si no entendí mal sí no lo estamos dando como un resultado general yo no sería capaz de decir los docentes no se interesan por la construcción de secuencias y si se interesan de ninguna manera de estos en este grupo en el que están trabajando exacto pero de alguna manera también esto nos llevó a pensar que la construcción de una secuencia tiene una carga para de 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 supuestos didácticos que para poder llevarla a cabo tienen que tener algún marco común de de compartir ideas porque si no la secuencia la terminás poniendo vos y y los docentes pela aceptan por ahí no sé si si no no sé si estoy interpretando bien la pregunta pero digamos hay como dos están muy relacionados pero que son dos planos de lo que se estudia y analiza en un plano que es en las reuniones entre maestros e investigadores lo que analizamos es conjuntamente la enseñanza de la matemática a partir de preguntas que se hacen los maestros y que nos hacemos nosotros también digamos esto que explicaba María Mónica de armando problemas en común para ir a indagar al aula y poder analizar a partir de las producciones del aula ese es un espacio compartido después hay otro plano del análisis que es el estudiar cómo funciona ese espacio ¿sí? qué potencialidad tiene para la producción de ideas matemáticas y didácticas qué complejidad tiene ese proceso de colaboración ese análisis ese plano es objeto del proyecto de investigación no en principio no forma parte de las preocupaciones que digamos que los docentes digamos en este plantean en lo cotidiano en la enseñanza del aula digamos que es el plano de las reuniones ese plano lo desarrollamos es cierto el equipo de investigadores en mucha cercanía con la enseñanza y de hecho también se incorpora al equipo Paula que es una graduada de la carrera pero hasta hace poco era la directora de la escuela pero y también decíamos que esos análisis los volcamos a compartirlos con los docentes para también ajustarlos poder confrontarlos ver si sí pero es otro plano de análisis que es el cómo funciona ese espacio colaborativo cuáles son buenas condiciones como decía Moni para que se desarrolle el proceso de colaboración cuál es la complejidad que ese proceso este las complejidades que ese proceso conlleva ¿sí? No sé si Elina tu pregunta iba por ahí pero digamos tomando en cuenta tu 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 segunda parte de la pregunta si cuando vos decís construir conjuntamente alguna propuesta para llevar al aula no es una opción posible sí claro que lo es seguro que lo es pero tiene que ser tiene que surgir de una necesidad compartida es decir no puede ser impuesta esto es la uno no puede llegar y decir vengo a colaborar pero voy a colaborar en esto y no en esto lo estoy ridiculizando ¿no? No, se entiende perfectamente pero en qué consiste la colaboración también es una construcción compartida ¿no? pero por supuesto que podría haber sido perfectamente posible que llegáramos a una escuela y nos dijeran tenemos esta historia con tal con fracciones y queremos armar algo porque no le encontramos la vuelta porque probamos esto y no funcionó y esto otro y esto otro o no entienden esto o sea podría haber sido perfectamente solo que no fue la demanda que nosotros tuvimos y eso tampoco es casual porque digo hay que interpretarlo ¿no? porque en varios grupos siempre la demanda recortó mucho más escenas de la clase escenas de la clase que 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 daban cuenta de problemas de enseñanza ¿sí? Muchas gracias ¿te sentís contestada? Sí dijo que sí Sí, sí gracias Si hay alguna otra pregunta Y no hay ninguna pregunta yo quiero hacer una que me parece un asunto que siempre estuvo dando vuelta que te hay la entrada de los maestros en ese proceso de trabajo exploratorio que alguna de las tres lo mencionó como un proceso también a largo plazo si se puede explicitar un poco más porque terminó siendo la parte nodal de los intercambios que se gestaban adentro del espacio colaborativo hay posibilidad de sintetizar de alguna manera el modo en que los maestros fueron entrando en ese universo exploratorio que no sé si es que fueron entrando porque me parece que digamos pasó a ser el kit de la cuestión ¿no? el ponerse en un lugar de exploración para fortalecer las producciones del espacio por ahí me fui a cualquier lado y me dicen no, callate no abras la boca pero no, no te vamos a decir eso compañero no no, no estaba pensando porque yo hablé de esa dimensión exploratoria que se había asumido y que por eso la maestra va y interpretamos que va porque ahí en el espacio colaborativo se armó esa dimensión ahora puestas a pensar en ese armado digamos hay algo que ayúdenme chicas patria chicas hay algo que nosotros fuimos comunicando de entrada y es bueno yo recuerdo que las primeras preocupaciones de los docentes en esta experiencia de 2016 en esta escuela era estaba muy claramente expresado por las chicas que es que no entendían qué hacían los chicos esa era su preocupación así la manifestaron en la primera reunión 2016 y si yo no sé decían lo que hacen los chicos yo no puedo conducir la clase y ahí había un problema y bueno hay algo de la colaboración del espacio que es el lugar que tienen los problemas eso nosotros lo teníamos bien bien presente en lugares como decía Moni los problemas que tienen ellos ahora en ese momento intentando recortar recortar un poco ese problema de que no entiendo lo que hacen preguntábamos bueno en qué casos por ejemplo en qué te acordás como para que precisen un poco más dijimos les gusta qué quisieran ustedes en qué zona quisieran ustedes ver esto de no entiendo las producciones y ellas nos fijaron en los problemas de resto porque son difíciles no les entendemos entonces nos hicimos una propuesta bueno podríamos ir a ver en tal problema en tal problema que ustedes estén haciendo para no interrumpir la labor que están haciendo para no cortar y que sea esto para el espacio y lo otro para sus clases podríamos pensar un problema en el que vayamos a buscar cómo resuelven los chicos un problema de resta cada uno en su grado y ahí empezó yo no sé ya si esto esto fue medio inaugural o sea pero fue de alguna manera promovido por nosotros es como que nosotros necesitamos objetivar necesitamos material a partir del cual pensar producir análisis buscar qué se hacen y en base a ese análisis se me ocurren nuevas cosas y voy al aula con esas nuevas cosas a explorarlas pero eso fue eso fue medio de entrada yo no sé bueno por supuesto Patry Moni Mari Paula a mí se me ocurre esto y al mismo tiempo digamos hay una cosa de entrada y una cosa de largo de nosotros nos hacemos preguntas Patry nos hacemos preguntas y el es un lugar a donde ir a elementos para construir respuestas para mi pregunta y el hacerme preguntas y el de construir respuestas para su marco colectivo en un marco del grupo un marco de análisis de todos aportando esa construcción entonces digamos la posición exploratoria que va como integrada o íntimamente relacionada la posición interpretativa cosas que hacen los pibes a qué se pueden deber las decisiones que tomamos me parece que es un conjunto y que eso se va construyendo y fortaleciendo en el trabajo del equipo y que va también a lo que decía Moni de la atención extra me dicen yo tengo esta pregunta o tengo esto y me dicen la respuesta o una respuesta que tome elementos de cosas que se saben que saben unos que saben otros de experiencia de lo que pensamos que tomen elementos pero que además a lo que está pasando acá este grupo a su recorrido a nuestro recorrido como docente va muy ligada a la posición productora del docente que es una intención fuerte de nuestro proyecto de construir esa posición claro que no es tradada que digamos porque hay pares no es cierto la 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 posición exploratoria se contrapone a la idea de ejecución de algo ya dado y también la interpretación en algún sentido está tensionada con la evaluación digamos si uno analiza en términos de resultados pueden no pueden o uno empieza a contextualizar cuándo pueden cuándo no pueden por qué no pueden nunca pueden o sea y creo que ese es nuestro aporte fundamental ¿no es cierto? a aportar nuestra nuestra experiencia en en el análisis que es nuestra práctica más más este que 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 tenemos por el recorrido de investigación y empezar a volcarla justamente para transformar algo que en general en la escuela se ve en términos de éxito o fracaso este para transformarlo en construcción de explicaciones ¿no? y eso va va como 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 construyendo una posición y y pasan estas cosas como las que contó Patria en algún momento que este Adriana la maestra de la que ella estaba hablando asume el riesgo si vos querés de ir al aula con una propuesta de la cual no estaba del todo convencida pero que a la vez le interesaba saber qué pasaba y eso ya es una posición ¿no es cierto? es decir interpretar que dentro del aula me puedo responder preguntas ¿no? un poco también lo que decía María Emilia recién yo lo que lo que quería aportar ¿no? desde cuando estaba de directora en la escuela y con el grupo de docentes es que también esto de poder interpretar poder analizar también daba herramientas para poder intervenir después con esos alumnos ¿no? no todos los alumnos no podían o no hacían y estos análisis que nosotros hacíamos en el espacio estos 15 días daba esa posibilidad también de ver la hoja en blanco de ver algunas otras producciones que no eran las correctas pero que tenían un recorrido tenían un proceso entonces en ese proceso uno podía analizar en ese espacio compartir con otros qué pensaban y luego poder volver al aula a intervenir de otra manera ¿no? teniendo otras herramientas que nos permitían interpretar qué era lo que estaba haciendo y ayudarlos a que pudieran avanzar en ese conocimiento a sus alumnos entonces eso también me parece que era algo importante que pasaba en este grupo colaborativo y que las maestras fueron como adquiriendo también un hábito ¿no? de poder ir trayendo esas producciones de poder analizarlas entre todos no sentirse solas sino sentirse acompañadas y que con otros podían construir también algunas respuestas a esos interrogantes que tenía bien ok bárbaro hay otras preguntas hay dos preguntas más sí una pregunta de Gladys que dice ¿cómo llegan a las escuelas? ¿a pedido de quiénes? ¿y cómo se organiza la tarea completamente todos los días se graba en las clases se registra cuando se dialoga no sé si ya lograron pero no tengo buena señal gracias y cómo se cierra el proceso esa es una y la otra es cómo enseñaban matemática juega un papel fundamental en cómo se formaron esos docentes la reflexión de la práctica también fue tomando valor en el tránsito de esa experiencia de esta experiencia bueno sí como como es la organización algo dijimos cada 15 días grabamos ¿dónde estás Gladys? Gladys no, no es Gladys sí Gladys ah es Gladys bien bueno sí eso algo contamos bueno nos reunimos cada 15 días grabamos tomamos notas tratamos entre medio de hacer de identificar los nudos los nudos de esas conversaciones que se dan para proyectar lo que sigue hacemos la síntesis ya la síntesis tiene una carga interpretativa nuestra que sometemos al chequeo de los maestros y sí yo quería agregar ahí que nosotros llegamos por la vía oficial o sea tomamos contacto con la supervisora del distrito y junto con ella y las chicas que son más del distrito fueron viendo en qué escuelas se daban condiciones como para recibir un grupo de este tipo digamos no todas las escuelas están en condiciones de recibirlo así que eso es estudiado digamos de alguna manera pero vamos obviamente por la vía oficial y cómo se cierra el proceso fue distinto según las escuelas la primera vez que hicimos investigación de este tipo colaborativa fue en una escuela que en un momento hubo un cambio importante se dividió la escuela apareció otro director otro director que no estaba interesado o sea y eso movía mucho a los docentes así que se dan situaciones bien distintas hubo otra escuela también con cambio de directivos es claro para nosotros que necesitamos una escuela con un espacio con un director que albergue esta experiencia que él acompañe que crea las condiciones para esto ¿no? y bueno hoy por hoy esta última que es el ejemplo que estamos dando desde una escuela de Longchamps donde estábamos trabajando donde Paula era la directora bueno con el tema de la pandemia también se cerraron las posibilidades y bueno ahí lo que hicimos fue tratar de hacer un diálogo con ellos y ir armamos algún tipo de sistematización con las conclusiones tanto de ellos como las nuestras ahí digamos cocinadas después vino la pandemia no sé si eso te contesta Gladys Gladys tenía mala señal está por allí Gladys no sé si está Gladys a ver sí la veo bueno bueno retomando un poco también la pregunta de María Rosa que ella pregunta cómo enseñaban matemáticas yo lo que pensaba cuando leí esa pregunta la pregunta la digo para todos es cómo enseñaban matemáticas juega un papel fundamental en cómo se formaron insuficiente la reflexión de la práctica también fue tomando un valor en el tránsito de esta experiencia digo algo chiquito digamos lo que para nosotros fue fundamental es pensar en una escuela en donde la enseñanza sea un asunto central eso sí es fundamental o sea para nosotros es importante que vayamos a una escuela en donde la enseñanza sea un nudo sea un asunto al que se dedique lo demás cómo se formaron nosotros podemos decir es que donde hay maestros que se preocupen y que tengan preguntas ahí hay unos problemas de enseñanza a trabajar y esos problemas de enseñanza bueno van a ser de cada grupo más allá de cómo es la formación pero sí que es fundamental para nosotros es donde hay una preocupación por el chico por el otro por la enseñanza independientemente de la formación o una decisiones particulares sobre la enseñanza digamos es algo que decíamos que para nosotros la didáctica son herramientas de análisis o sea nosotros tenemos nuestro marco didáctico y nos jugamos como herramientas de análisis no vamos con esto a ver si las prácticas se acercan o se alejan o difieren o no de ese marco digamos sino la idea es analizar bueno qué queremos qué preguntas nos hacemos qué de lo que está pasando va en dirección a eso qué no cómo podemos generar mejores condiciones para que pase lo que queremos que pase como preguntas compartidas con los docentes digamos cómo se va transformando también lo que queremos que pase en función de cómo avanzamos analizándolo pero no es que estamos buscando posiciones didácticas determinadas en los maestros no no y por ahí una cosa que quería compartir me quedé pensando hoy que va muy ligado también a la posición exploratoria y productora del maestro hoy Moni habló de la tensión que se nos juega que se nos juega todo el tiempo entre una posición más ligada a lo que ya conocemos de la capacitación que aporta en el sentido de aportar respuestas ya elaboradas de alguna manera a una posición más de producción desde una colaboración lo que queríamos lo que queríamos marcar es que inicialmente este realmente fue un resultado un aprendizaje del proceso de investigación un aprendizaje que nos atravesó el cuerpo mismo no solo la cabeza digo en el sentido de que esa posición colaboradora que al principio en nuestros proyectos iniciales la instalábamos como definiendo cómo íbamos a hacer pensando que era una cuestión más de voluntad que nosotros queríamos actuar de esa manera y que íbamos a interactuar con los maestros de esa manera descubrimos que no era tan sencillo desde nosotros que teníamos muy instaladas otras maneras de interactuar y mirar críticamente eso y asumir donde se nos hacía difícil poder poder transformar esas maneras de interactuar fue un camino un camino fue y es un camino quiero decir Moni decía nos exigían respuestas y también dijo y nosotros las dábamos o sea y ustedes que dicen y nos salía a darlos digamos entonces la colaboración como digamos una interacción sumamente potente en sus posibilidades de producción y a la vez con estas complejidades que nos supone desandar caminos construidos por nosotros por los maestros y por nosotros mismos eso quería contar o decir una sola cosita aclaro que no es que esté mal dar respuesta está mal dar respuestas todo terreno o sea está mal tener la posición de pensar que uno va con una bolsita de declaraciones y que las saca y las puede poner en cualquier lado o sea las respuestas siempre hay que contextualizarlas hay que y en ese sentido el aporte de quien está haciendo una pregunta es fundamental pero ahí hay un supuesto que uno quiere desmontar que es que los didactas tenemos las respuestas y que existen las respuestas el supuesto es el primer supuesto es que las respuestas existen cosa que es falsa y el segundo supuesto es que las tenemos los didactas que como no existen también es falsa y entonces pero uno se tiene que convencer también de eso porque claro porque también digamos nuestra misma práctica fue una práctica donde durante mucho tiempo si bien nunca nos creímos poseedores de la respuesta si finalmente por una cantidad de tergiversaciones uno trataba de buscar situaciones que de enseñanza que fueran ricas que movilizaran cosas y de alguna manera las ofreció como respuesta y eso eso sucedió y eso se instaló y además hay como una idea histórica del lugar del conocimiento ¿no es cierto? y entonces todo se puede objetivar el conocimiento está predeterminado y si está predeterminado también hay bueno hoy lo vemos con la existencia de los paquetes educativos que son otra versión pero son digamos son otra versión porque viene desde otro lado pero la idea es la misma hay un paquete que puede resolver la enseñanza independiente de los contextos y de los actores eso nosotros pensamos eso es falso hay 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 una pregunta hay unos aportes flor flor aporta y dice pensar en el análisis de las producciones como puerta a la reflexión sobre la propia práctica es una posición muy potente absolutamente bueno acá tenemos a Moni Yayo Cardales lo tenemos muy presente eso que fue impresionante no sé si quieren aportar algo María Mónica y Yayo no yo lo único aportar en torno a eso no solo sobre puerta a la reflexión sobre la propia práctica sino sobre como una puerta a la reflexión sobre las relaciones matemáticas porque también la interpretación de la producción de los chicos demanda una producción matemática que muchas veces tiene que ser original y genuina y a su vez exige una especie de validación de esas relaciones que solo es posible ser constatada con la interacción con los chicos y eso fue en la experiencia de Cardales adquirió un estatus enorme confrontando las relaciones matemáticas que iban armando los alumnos con varias de las conceptualizaciones que tenían los docentes en términos matemáticos de esos mismos objetos entonces revisar el asunto matemático en torno a una relación matemática vía la producción de los alumnos fue que a su vez incidía obviamente sobre las prácticas pero también incidía sobre las conceptualizaciones matemáticas que tenían los docentes y eso fue también un aporte muy sustantivo entiendo yo no Moni incluso las peleas que teníamos con Moni sobre algunas interpretaciones que hacíamos de algunas producciones de los chicos que entendíamos cosas distintas y eso generaba como una una situación también de colaboración en donde distintas interpretaciones podían convivir frente a una producción y había que sostener algún argumento porque yo interpreto esto de esta producción y el otro interpreta esto otro y algunas marcas de esas interpretaciones cabalgan sobre las relaciones matemáticas que uno estaba concibiendo y que el otro por ahí no las veía y entonces se alimentaban esas interpretaciones en términos de relaciones matemáticas también sí me parece que además haberlo hecho con ellos ahí o sea interpretábamos distinto y era era motivo de discusión ahí entre nosotros con ellos creo que eso también aporta digamos la transparencia en ese sentido no es que nosotros armamos y llevamos sino que como comunicato que es interpretar ¿no? a la forma de comunicar que es interpretar ahí en acto digamos genuinamente podemos tener distintas interpretaciones distintas hipótesis ¿no? claro no hay ninguna que sea la verdadera y la otra falsa claro no más bien sino más bien interpretaciones más o menos documentadas claro yo no quiero ser molesto pero son las 5 menos 5 y hay dos preguntas porque hay unas preguntas no sé qué hacemos qué hacemos porque hay una pregunta de Jones sí que ya le decimos que no sabemos contestarla y mucho menos así rapidito ¿no? es todo es decir ¿por qué por qué un chico por qué lo arruinan en la escuela pareciera ser la pregunta pero nada sería motivo de toda otra discusión ¿no? claro lo dejamos para otra charla John y me parece que las otras dos no son exactamente preguntas no sé Yayo si las querés leer Leo Buenas tardes María El Pilar y Renato lo nuestro más que una pregunta es una idea nos imaginamos cómo las fundamentaciones y los análisis tanto de los alumnos de los docentes y de ustedes como equipo fue dándole un trabajo investigativo colaborativo nos imaginamos también cómo los aportes de ustedes a los docentes y de los docentes para sus estudiantes en todo este proceso de retroalimentación constante tan difícil pero fructífero Hola Renato y hola Pilar los conocemos con María Emilia hemos ido a la provincia de ellos y hemos compartido en otras circunstancias así que les agradezco agradecemos que hayan participado y les agradecemos el comentario no sé si nos imaginamos mucho cómo los aportes nuestros aportaron a los docentes pero sí que entramos en una discusión y bueno y los docentes se sumaron ahí hay intención intención de ambas partes hay alguien gracias no no pero me parece que me parece que es un sonido que no es con la interferencia claro me parece que es eso bueno el trabajo nos pregunta María que ahora si se puede acceder al trabajo si está publicado sí pronto me parece Patric o igual lo compartimos María en cuanto tengamos sí lo lo compartimos ¿no? claro sí claro sí específico lo del ejemplo pero también tomamos cosas de otros trabajos no por eso este trabajo así como está presentado no está armado por ahí tenemos un trabajo con ese Patricia que es un trabajo de Patria el de conocimiento hay un montón de artículos pero me parece que parte de lo que se presentó está en el de conocimiento que bueno está en prensa no sabemos cuándo está en prensa todavía claro hay otros perdón hay otros artículos en la revista de educación matemática que en todo caso veamos la manera de compartir esos artículos que están publicados y el que está en prensa sale por la UNIPE así que bueno en la página lo podemos encontrar sí va a estar disponible y educación matemática es la revista de Brasil brasileña la revista la de México revista de educación matemática en México y en todo caso no se les pasamos los links estaría buenísimo compartir desde la plataforma UNIPE los links a esa revista bueno gracias bueno gente siendo las 17 horas muchísimas gracias a todos los participantes muchísimas gracias por presentar esto y la verdad que fue muy gratificante muchas gracias yo desde acá un aplauso para ustedes y para todos y nos vemos